Ezequiel 21. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia el mediodía, destila tus palabras hacia el sur, profetiza contra el bosque de la región del Negev. Dirás al bosque del Negev, escucha la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo te prendo fuego, que devorará todo árbol verde y todo árbol seco. Será una llama que no se apagará, y arderá todo, desde el Negev hasta el norte. Todo el mundo verá que yo, Yahvé, lo he encendido, y no se apagará. Yo dije, ¡ah, Señor Yahvé! Esos andan diciendo de mí, ¿no es este un charlatán de parábolas? Entonces, la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Jerusalén, destila tus palabras hacia su santuario y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel. Así dice el Señor Yahvé. Aquí estoy contra ti. Voy a sacar mi espada de la vaina y extirparé de ti al justo y al malvado. Para extirpar de ti al justo y al malvado va a salir mi espada de la vaina, contra toda carne, desde el Negev hasta el norte. Y todo el mundo sabrá que yo, Yahvé, he sacado mi espada de la vaina. No será envainada. Y tú, hijo de hombre, lanza gemidos, con corazón quebrantado, lleno de amargura, lanzarás gemidos ante sus ojos. Y si acaso te dicen, ¿por qué esos gemidos? Dirás, por causa de una noticia a cuya llegada todos los corazones desfallecerán, desmayarán todos los brazos, todos los espíritus se amilanarán, y todas las rodillas se irán en agua. Ve que ya llega. Es cosa hecha, oráculo del Señor Yahvé. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, profetiza. Dirás, así dice el Señor. Di, espada, espada. Afilada está, brunida. Para la matanza está afilada, para centellear está brunida. Se la ha hecho brunir para empuñarla. Ha sido afilada la espada, ha sido brunida para ponerla en mano de matador. Grita, da al aridos, hijo de hombre, porque está destinada a mi pueblo, a todos los príncipes de Israel destinados a la espada con mi pueblo. Por eso golpéate el pecho. Pues la prueba está hecha, oráculo del Señor Yahvé. Y tú, hijo de hombre, profetiza y bate palmas. Golpé la espada dos, tres veces, la espada de las víctimas, la espada de la gran víctima, que les amenaza en torno. A fin de que desmaye el corazón y abunden las ocasiones de caída, en todas las puertas he puesto yo matanza por la espada, hecha para centellear, brunida para la matanza. Toma un rumbo. A la derecha, vuélvete a la izquierda, donde tus filos sean requeridos. Yo también batiré palmas, saciaré mi furor. Yo, Yahvé, he hablado. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Y tú, hijo de hombre, marca dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia, que salgan los dos del mismo país, y marca una señalización, márcala en la cabecera del camino de la ciudad. Trazarás el camino para que venga la espada hacia Rabá de los Ammonitas y hacia Judá, a la fortaleza de Jerusalén. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en el cruce, en la cabecera de los dos caminos, para consultar a la suerte. Ha sacudido las flechas, ha interrogado a los Terafim, ha observado el hígado. En su mano derecha está la suerte de Jerusalén. Para situar arietés, dar la orden de matanza, lanzar el grito de guerra, situar arietés contra las puertas, levantar un terraplén, hacer trincheras. Para ellos y a sus ojos, no es más que un vano presagio. Se les había dado un juramento. Pero él recuerda las culpas por las que caerán presos. Por eso, así dice el Señor Yahvé, por haber hecho recordar vuestras culpas, descubriendo vuestros crímenes, haciendo aparecer vuestros pecados en todas vuestras acciones, y porque así se os ha recordado, caeréis presos en su mano. En cuanto a ti, vil criminal, príncipe de Israel, cuya hora ha llegado con la última culpa. Así dice el Señor Yahvé. La tiara se quitará, se depondrá la corona, todo será transformado. Lo humilde será elevado, lo elevado será humillado. Ruina, 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 eso es lo que haré con él, como jamás la hubo, hasta que llegue aquel a quien corresponde el juicio y a quien yo se lo entregaré. Y tú, hijo de hombre, profetiza y di. Así dice el Señor Yahvé a los amonitas y sus burlas. Dirás, la espada, la espada está desenvainada para la matanza, bruñida para devorar, para centellear, mientras se tienen para ti visiones vanas, y para ti se presagia la mentira, para degollar a los viles criminales cuya hora ha llegado con la última culpa. Vuélvela a la vaina. En el lugar donde fuiste creada, en tu tierra de origen, te juzgaré yo. Derramaré sobre ti mi ira, soplaré contra ti el fuego de mi furia, y te entregaré en manos de hombres bárbaros, agentes de destrucción. Serás pasto del fuego, tu sangre correrá en medio del país, no quedará de ti recuerdo alguno, porque yo, Yahvé, he hablado.